La exclusión formó parte de sus malestiares y amarguras que ya venía sufriendo. Mencionaba que esto la hacía sentir tonta. En Ana primaban las identificaciones masculinas. No obstante, tuvo varios pretendientes, los cuales rechazaba si no era ella su padre. En octubre de 1918, Ana empezó a psicoanalizarse con su padre. Controvertido análisis se extendió en el principio hasta primavera de 1920. Fue muy controvertido porque Freud fue el que empezó con lo de la contratransferencia. Este, pues él fue el que fundó ese concepto. Entonces, pues en ese momento sería algo totalmente ilegal, por lo cual te podrían quitar hasta la licencia. Pues bueno, abandonó su profesión de institución para recuperarse de la tuberculosis pulmonar. En primavera de 1924, reprendió su análisis durante un año más con su padre. Este, ya mostraba un inadecuado dominio de los fenómenos y los transferenciales en sus tratamientos. O sea, ya era consciente de las transferencias que venían haciendo en terapia. Por ello dejó, pues, el psicoanálisis con su padre. Bueno, sus datos y bibliográficos. En la juventud de Ana, su padre estaba ideando los fundamentos teóricos del psicoanálisis. Así que ya desde muy temprana edad entró en contacto con el mundo de la psicodinámica. De hecho, durante transcurso de la Primera Guerra Mundial, solía asistir a las importantes reuniones del Círculo Analítico de Viena de los Miércoles. Ana apoyó a la creación del asilo Instituto Fugarment para niños judíos huérfanos de la guerra. Ahí formó un grupo dedicado a estudiar los problemas de aprendizaje y psicología del niño. En el que a principios, Agus Aichur, con su experiencia, dejó, bueno, este chavo con el que trabajó Agus, él ya tenía experiencia antes con niños. Entonces, bueno, dejó en Ana huellas de su influencia que luego ocuparía en sus posteriores trabajos. Inició en el psicoanálisis de 1920 a 1925. Bueno, recibe el reconocimiento de su padre cuando le otorga uno de los anillos grabados que poseían los miembros del Comité de los Siete Anillos. Esto es cuando ya la hace miembro oficial del Círculo Psicoanalítico de Viena. En 1920 asiste como invitada al primer Congreso Internacional de Postguerra. En ese mismo año muere su hermana Sophie, entonces lo que hace es que empieza a trabajar durísimo como para distraerse, ¿no? Dos años más tarde ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de Viena como psicoanalítica de niños. En 1923 pensaba instalarse en Berlín para continuar su formación y ejercerse como analista. Pero fue cuando el cáncer de paladar de su padre se vino más fuerte, entonces no fue y quedó cuidándolo. En 1924 ocupa el lugar de Otto Rang en el Comité y en 1925 es designada Secretaria del Instituto Psicoanalítico de Viena. Entre sus primeros pacientes se encuentran los hijos de Dorothy, a quien llegaría una relación profunda y compleja el resto de su vida. Bueno, más adelante, hablamos un poquito más de su vida con Dorothy. Bueno, entre 1925 y 1930 Ana empieza a impartir seminarios y conferencias para formar psicoanalistas y educadores. En 1927 ocupa el cargo de Secretaría de Asociación Psicoanalítica Internacional. También publica su libro de introducción al psicoanalítico para educadores. Y pues bueno, en esta época era cuando surge el controvertido batalla teórica entre ella y Melanie Klein. En 1934 Ana iniciaba el Yo y los Mecanismos de Defensa, regalándole la primera edición a su padre cuando cumplió 80 años. Un año más tarde se inaugura en Viena la guardería de Jackson. Este proyecto fue dirigido por Ana y estaba destinado a niños menores de dos años con el objetivo de informarse acerca de las primeras etapas de vida a través de la observación directa de los niños. Los niños deberían, debían de pertenecer a familias inteligentes. En 1938 la familia de Freud decide partir a Viena tras la invasión de las tropas de Hitler. Ya en Londres Ana se ocupó con exclusividad del cuidado de su padre. Bueno, antes había tenido conflictos con su madre por ver quién lo cuidaba y así. Entonces en este momento Ana ya queda exclusivamente al cuidado de su padre, quien luchaba contra el cáncer. Al morir Ana enfrentó el duelo igual que con Sophie, trabajando arduramente. Organiza entre 1940 y 1942 varias residencias para niños evacuados y refugiados. Siendo la guardería de Hampstead que funcionaba en Hampstead Clinic en Londres. La más destacada. Y bueno, Ana se quedó con su padre hasta el final. Tanto que, bueno, al final la nombró Ana Antígona. Está, bueno, por el... Por... Haciendo referencia al relato de... ¿Cómo se llama? Sócrat. Bueno, sí, que así... Bueno, que se había quedado... Era como un cuento en el que... Se había quedado ciega su hija y se queda con ella siempre, ¿no? Y bueno, con... Es el mismo de sus teorías, perdón. Bueno, Ana fue miembro del consejo ejecutivo del Instituto Psicoanalítico Internacional en la década de 1950. Pero su mayor interés se manifestó en la década de los 70 en torno a la capacitación para el psicoanálisis infantil. A partir de 1963, se empezó a delegar la dirección de Hampstead Clinic. En 1971, Ana ya tenía sentada cinco años y mantenía la esperanza de que esta oportunidad se aprobara y se reconociera oficialmente en la formación de psicoanalistas de niños en la Hampstead Clinic. A partir de 1976, Ana delegó la dirección de la clínica. Su compañera, siempre Dorothy, falleció en 1979 a los 88 años, hecho que la deprimió mucho. En 1982, padeció un ataque cerebral que afectó su motricidad y habla, y así su lucidez mental. Y murió mientras dormía en la madrugada del 9 de octubre de 1982. Bueno, los postulados de Ana, sus más grandes aportes fueron entre la psicología que le dio a los niños y el psicoanálisis de niños. También fueron los sistemas de defensa en los cuales el yo, el superyo y el ellos, etc. Y se centró en la psicoanálisis de niños, ya que pensaba que en esta etapa es cuando se hacía el desarrollo cognitivo más ampliamente. También por este... Bueno, me salió una... No destacó nada. Se centraba en la niñez, implica la base del deseo cognitivo emocional y conductual. Creía que si actuaba y corregía algún conflicto antes de que este, de la etapa de maduración, entonces no habría problemas en etapas posteriores. Posteriores. Ana cambiaba las razones por las cuales un individuo debía ser tratado por psicoanalista. Al inicio una persona necesitaba una intervención cuando tenía síntomas neurotóxicos explícitos o alguna persona... Parece que se salió Arturo. ¿Alguien puede continuar mientras él regresa, por favor? Bueno, Ana cambió las razones por las cuales un individuo debía ser tratado por un psicoanalista. Bueno, es que como que me escucha bien. Este, cuando tenían síntomas neuróticos o explícitos, alguna patología, pero ella alegó que con el simple hecho de que el yo se encuentre amenazado, ya era necesaria la ayuda analítica. Aplicación del ámbito del análisis. Bueno, como Ana trabajó con niños, tuvo que ser más cuidadosa al momento de abordarlos, ya que ellos recién están construyendo su yo. Entonces, bueno, pues por lo tanto, si no proporcionaba un buen ambiente y una buena sesión, el niño se vería afectado en un futuro. E incluso dejaría la intervención psicoanalista, porque no se sentiría cómodo. Este, ella tenía... Bueno, ella tenía una serie de pasos para hacer a un niño analizable. El primer paso se concentraba en la relación entre ellos dos, que fuera recíproca. Es decir, que hubiera respuestas efectivas y que el niño mostrara interés. Como establecer un buen raporte. Esta parte, pues tenía, a veces era muy, muy larga, ya que pues tenía el niño que mostrar cierto interés, ¿no? O sea, si el niño no quería hablar en toda la sesión, pues Ana se quedaba ahí esperando que el niño dijera algo. O sea, si el niño hacía como muchos movimientos espejos con el niño. Este, luego, el paso número dos, este, mencionaba que era vital evaluar al niño la evaluación metapsicológica. Lo que hizo a través de la evaluación metapsicológica era, pues, larga, ¿no? Era de observación y, pues, aplicar informes. En la tercera fase, después de captar ahora sí el interés del niño, tomamos en cuenta que las otras etapas duraban un largo periodo. Depende del niño, ¿por qué era largo? Este, después de captar ahora sí el interés del niño en la terapia y hacer que el psicoanalista fuera una figura confiable, este, en respecto para el niño, Tenía que lograr que el niño se preocupara por sí mismo. Entonces, pues bueno, esta es una serie de pasos de una sola etapa. Es una etapa larga y hay que tener mucha paciencia hasta que el niño esté totalmente comprometido. Ana afirmaba que el analista debía de ser el yo ideal del niño para que éste lograra, pues, el tratamiento. Ya regresó, ¿verdad? Sí, pero alguien le extrajo el documento. No sé quién le está picando por ahí. A ver, lo voy a volver a subir, por favor. Esperemos que se cargue rápido. Sí. Bueno, igual... Tú continúa, sí, está bien. También, bueno, se metió en el mundo fantástico del niño, interpretando sus sueños y sus fantasías a través de juegos y reportes verbales. que le daba el niño. Era imprescindible que se convirtiera en la protección del niño para que éste pudiera confiar en ella, como mencionábamos. Y muchas veces para esto tenía que ir en contra de la autoridad de los padres, para poder hacer sentir al niño que su vínculo era fuerte y que ella era confiable. La escuela de Berlín de análisis infantil, encabezada por Melanie Klein, empleó la técnica de las interpretaciones del juego. Ana Freud rechazó este camino del inconsciente del niño porque implicaba que las manipulaciones de los juguetes y la elaboración de fantasías lúdicas eran equivalentes a las reproducciones verbales del adulto en situación analítica, una propuesta por la cual no había mucha justificación. Y... ¿Quieren continuar? ¿Quieren continuar? ¿Se adelantó? Tú la puedes regresar, Ricardo. Se adelantó de más. Ajá, no, es ahí. Tú la puedes regresar, Ricardo. Bueno, nos hablaba del producto teórico, del significado de los conceptos analíticos. Bueno, en primero fue la leencia terapéutica de respeto y confianza, que hasta cierto punto llegaba a ser hasta más fuerte o competir con la de los papás porque necesitaba ganarse la confianza. Como el niño no entiende de la asociación libre, pues tenía que ella ganarse la confianza porque, bueno, tenía ella ya unas experiencias de trabajo con niños y vio que solamente los niños se abren con las personas que aman. Entonces, por eso tuvo que hacer más fuerte la alianza terapéutica. Sobre todo con respeto y la confianza, como volvemos a decir, porque sin esos dos el niño no contaba nada. Nos habla también de la vulnerabilidad del desarrollo y la valoración metapsicológica, que es una serie como de evaluaciones que ella le hacía al niño. De ahí también surgieron las líneas del desarrollo. Los límites inexorables del análisis infantil y las vidas inalterables. La importancia de la realidad social contemporánea. Ah, y nos habla de los niños de Bulldog. Que, bueno, fue un parteaguas en las investigaciones de esta Ana. Porque los niños tuvieron vivencias de la Segunda Guerra Mundial en donde perdían a sus papás prácticamente desde los dos años el año. Entonces, nada, bueno, ahí se va a notar cuál es la importancia de los papás en la primera infancia, bueno, le habló mucho del sistema de apego que los niños tenían entre ellos mismos y que ellos entendían que nada más estaban ellos para ellos. Porque si querían, por ejemplo, agarrar a un niño, los demás niños se enojaban y trataban de atacar a la persona que se lo quería llevar. Los niños de Bulldog Bank funcionaban como una unidad. Ningún niño quería ser separado de los otros y el grupo no permitía que alguno de los miembros fuera separado. Su insistencia fue estar constantemente juntos. Ocasionaban algunas dificultades en los planes del equipo para tratarlos como individuos porque ellos estaban muy, muy unidos. Entonces, ellos prácticamente no tenían ni individualidad. O más bien la individualidad era ese mismo grupo. Que, por ejemplo, bastaba con que John, el más grande, que era de 3 años y 10 meses, alejara su plato en la cena para que los 5 niños restantes dejaran de comer. A diferencia de los niños normales, este grupo de huérfanos no mostraba envidia, celos o rivalidad, entre otros, que es como, entre comillas, un rasgo característico de la infancia. De manera espontánea también tomaban turnos en los juegos, también compartían cada tesoro y eran muy sensibles a las necesidades y sentimientos de cada uno. Como les vuelvo a repetir, no había como un tipo de individualidad. Su individualidad era grupal. Los niños rara vez se atacaron o se lastimaron entre sí durante los primeros meses en la casa de campo, en donde los habían trasladado. Las disputas eran, por lo general, batallas verbales que terminaban en un ataque masivo contra cualquier extraño, como cualquier adulto que interfería para separarlos. Bueno, sus agresiones normalmente eran como muy regresivas. Para su edad no eran las correspondientes, porque lo que ellos hacían eran las mordidas y los escupitajos. Como repito, pues eran regresivas. Pero después de unas cuantas semanas añadieron a su crecimiento un cuento de repertorio de golpes y manotazos a los adultos. Empezaron como a desarrollar una habilidad, por así decir. Las relaciones positivas con los adultos se establecieron primero sobre una base grupal. Empezaron a esperar a los adultos, empezaron a esperar que los adultos actuaran de manera en que ellos lo hacían. Por ejemplo, los niños empezaron a insistir en que los adultos tomaran turnos o compartieran. Luego expresaron preocupación por los sentimientos de los adultos y al final empezaron a aparecer apegos individuales y así a ellos. Que tenían la calidad de las relaciones entre los niños y los padres. Entonces, como vemos, pues los niños empezaron a integrar a su contexto, a los adultos. Y su contexto básicamente era, pues, los niños. Vuelvo a lo mismo. En las líneas temporales del desarrollo. En las líneas temporales del análisis, bueno, también se refiere a que hay problemas que simplemente no se van a resolver con el análisis. Hay cosas que están marcadas en la vida de los niños, que no se van a poder, pues, como tratar. Entonces no vamos a mantener a un niño a mil años en análisis, en su tipo de análisis, hasta que se cure, ¿no? Hay cosas que simplemente no se pueden. La importancia de la realidad social contemporánea también, todo lo que dijo Ricardo, que sí fue todo lo que pasó. Y también ahí le da como la importancia de la realidad social. O sea, cómo es que la realidad social va a influenciar en la vida de los niños posteriormente. Y las líneas temporales del desarrollo también se refieren a que, pues, muchas veces no es que un niño tenga que psicoanalizarse o que tenga problemas. Es que simplemente está pasando por una línea del desarrollo. Y, pues, bueno, conforme vaya avanzando estas líneas temporales del desarrollo, los niños van a dejar atrás en pasos graduales su dependencia de los controles externos y van a adquirir un mayor dominio del yo en la realidad interna y externa. Ahora, también es importante aclarar que el líbido seguía ahí, pero que fue, como así decirlo, desplazado a otro tipo. Bueno, los niños habían encontrado una ubicación alternativa para el líbido y esa fue que se tenían el uno al otro. Y gracias a esta fuerza dominaron algunas de las angustias y desarrollaron actitudes sociales, como, lo repito, porque desplazaron ese líbido a lo que se supone son las etapas normales de los niños en su desarrollo, sino que ya la mandaron a los niños porque se tenían el uno al otro. Bueno, ya voy a hablar de las líneas temporales del desarrollo, que son seis. La primera es de la dependencia a la confianza emocional en sí mismo. Es normalmente la dependencia biológica de la madre. No hay reconocimiento de la separación entre el yo y el otro. Es una relación de satisfacción de necesidades en la que la madre es vista como un satisfactor parcialmente externalizado. Parcialmente. Es la fase de constancia de objeto en que se conserva la imagen de la madre, incluso cuando no está presente. Normalmente en la fase fálica, edípica, caracterizada por la actitud posesiva del padre del sexo opuesto y la rivalidad con el padre del mismo sexo. Es la fase de latencia en la que disminuye la urgencia de la pulsión, menosprecio de los modelos de los padres, transferencia de la líbido de los pares, grupos y figuras de autoridad. De la latencia a la alimentación racional, que es la segunda línea temporal de desarrollo. Es de ser amado con programas según la demanda. El destete del pecho o el beberón es iniciado por el bebé o por deseos de la madre y vienen los nuevos alimentos. La transición de ser alimentado o alimentarse por sí mismo todavía se identifica comida con madre. Entonces no hay todavía una separación en los términos porque antes significaban lo mismo. Las teorías infantiles de la sexualidad dan forma a la actitud hacia la comida, fantasías de fecundación, por la boca, temor al embarazo y el miedo a engordar. Y así es más por la madre. Bueno, seguiría la tercera, que es de orinarse y ensuciarse al control de la vejiga y al intestino. La completa libertad de orinarse y ensuciarse es controlada por la madre, no por el yo. La fase anal, en que el niño se opone a que otros controlen la eliminación. Las heces son tratadas como dones preciosos para la madre. La batalla de voluntades por el entrenamiento en el control de espíritus y la identificación con las reglas de los padres. Autocontrol en los espíritus, preocupación por la limpieza, que se basan en el aprendizaje de la repugnancia y la vergüenza, que ya es un poco más social. Interés en el orden y la pulcritud basados en la regularidad anal. De la irresponsabilidad a la responsabilidad en el manejo del cuerpo. La agresión cambia del yo al mundo externo. El enfoque en objetos externos limita las lesiones que el niño causa cuando se muerde, se rasguña y se rasca. El niño reconoce la causa del dolor autoinducido. Ya empieza a reconocer esa capacidad que él tiene para autoflagelarse. Avances del yo en la comprensión de los principios de causalidad. Postergación de los deseos peligrosos, reconocimiento de peligros externos como el fuego, las alturas y el agua. Ya empiezan a reconocer que no deben de meter las manos al fuego, que no se deben de meter al agua solos. X cosa. Del cuerpo al juguete y del juego al trabajo. Ya es un poco más simbólico esto. El juego del bebé es sensualidad de su cuerpo o el de su madre en los dedos, la piel y la boca sin que exista una distinción clara entre ambos. Las propiedades sensuales de su cuerpo o del cuerpo de la madre se transfieren a algún objeto suave. Por ejemplo, un osito de peluche, una frazada. Lo vemos en los experimentos que hicieron con los monos, que tenían más la necesidad de sentir algo suave que por el calor que te debe de proveer la madre. Es como un poquito a esos experimentos que se hicieron. El aferramiento a un objeto suave, específico, se convierte en un agrado general por las cosas adorables, pero todos son objetos inanimados y no responden al manejo muy valiente del pequeño. Los objetos adorables ahora solo se usan a la hora de la comida. Los otros juguetes son para divertirse durante el día. Del egocentrismo al compañerismo. Ya empiezan a reconocer lo externo. Actitud egoísta, narcisista, en que los otros niños no importan o son vistos como una molestia y rivales por el amor de los padres. Los otros niños se identifican como objetos de juguete o sin vida. Como objetos o juguetes sin vida, que pueden ser maltratados sin esperar que respondan. Los otros niños son vistos como ayudantes en tareas. La duración de la asociación es determinada por los requisitos de la tarea. Los otros niños son vistos como iguales y compañeros por derecho propio. Es posible admirarlos, temerlos, competir con ellos, amarlos, odiarlos o identificarse con ellos. Que sea el verdadero compañerismo. Sistematizar y ampliar todos los requisitos y declaración. La gradual... Sobre el tema de las defensas del yo. Las defensas antes se habían considerado como simples obstáculos para la personalidad o visión inconsciente de la persona. Bueno, entonces Ana de aquí postula que las defensas como indicadores de diagnósticos. En las manos de Ana Freud, el análisis del funcionamiento defensivo del yo se convirtió en una herramienta muy sensible para el diagnóstico. Para el analista infantil con grandes limitaciones del uso de asociación libre y el análisis de defensas se vuelve medio indispensable para comprender la historia personal del desarrollo funcional del niño. Y bueno, a mí en lo personal me atrae mucho esto de las defensas porque sí, como lo menciona Ana, no lo había visto un teórico antes que ella de esta forma. No hay mejor forma de conocerte que a través de tus defensas. En qué me proyecto, que estoy sublimando. De cómo me comporto a través de las personas. O sea, qué son las cosas que me enojan, qué son las cosas que me mueven, qué son las cosas... No sé, es una forma como... Es muy sencilla de conocerse a sí mismo. Y yo creo que también de conocer a los demás, ¿no? Entonces, a ver qué mecanismos de defensa utiliza y así podemos tener ciertos actos de personalidad. Y bueno, aquí tenemos los mecanismos de defensa de Ana Freud. El primero es la represión, proceso por el que un impulso o idea inaceptable se torna inconsciente. Entonces, el individuo de verdad rechaza, olvida. Por eso es que es inconsciente, ¿no? Las ideas, pensamientos o recuerdos para mantenerlos en el inconsciente en la sombra. Entonces, bueno, de verdad quieren el olvido. La dos es la regresión, es un retorno a formas anteriores al funcionamiento psíquico. La regresión se puede comprender dentro del marco de la psicología evolutiva como un paso atrás en el desarrollo. Entonces, o sea, tengo 40 años pero me comporto como un... La formación reactiva se define como el proceso por el que un impulso o deseo es inaceptable. Controlado por la exageración de la tendencia apuesta. Cuatro, la anulación retroactiva. Este mecanismo de defensa se comprende como el proceso por el que la persona se comporta como si una idea o acción anteriores que resultaran no organizadoras no hubieran tenido lugar. O sea, también se me va. Cinco, proyección. Brindar a otros deseos e impulsos que nos pertenecen pero nos parecen inadecuados. Cinco, proyección. El seis, introyección. Angelito Omar, como nuestras propias conductas, creencias o características de otras personas o objetos. Las siete, la suplimación. Es dejar que un impulso se manifieste a través de una conducta socialmente aceptable. O sea, tengo mucha agresión pero me voy a jugar box. O con el arte. El aislamiento. Quitarle un evento importante es su significado emocional. O sea, como cuando estamos en duelo. Desplazamiento. Desplazamiento. Definimos el desplazamiento como un mecanismo de defensa del yo. Por el cual la mente inconsciente se dirige a las emociones que nos producen una circunstancia hacia otro objeto, persona o situación. Vuelta contra sí mismo. El individuo ataca su yo o sus deseos o impulsos y son dirigidos contra, bueno, su interior. Bueno, parafraseando a Ana Freud y justificando su interés por las defensas del yo, decía. Si conocemos la manera en que un determinado paciente trata de defenderse en contra del surgimiento de sus impulsos pulsionales, es decir, cuál es la naturaleza de sus resistencias habituales del yo, podemos hacernos una idea de su probable actitud hacia sus afectos poco gratos. Y cómo, por qué surgen las defensas. Muy bien. Tenemos el análisis del caso real. Un niño de 10 años que fue llevado por sus padres a tratamiento por una variedad de angustias, estados de nerviosismo, tendencias a mentir y a inventar historias y por una serie de robos. También mostró una actitud de rechazo hostil contra la analista propuesta y al menos en apariencia no estaba interesado en buscar o cambiar ningún aspecto de sí mismo. Al principio, Ana pasó su tiempo con el niño tratando de reflejar sus estados de ánimo. Cuando el niño parecía alegre, ella se mostraba alegre. Cuando estaba serio o deprimido, ella actuaba con seriedad. En cierto punto, el niño prefirió pasar toda la sesión debajo de una mesa de la habitación. Actividad a la que Ana Freud no le prestó especial atención por lo mismo de que ya tenía su... Ya tenía trabajo con niños previos, con niños previos, previamente. Lo único que hizo fue levantar el mantel para hablar con el niño como si fuera una conversación común. Sin embargo, al mismo tiempo, también hacía una demostración sutil de la superioridad de sus habilidades y su sabiduría adulta. De este modo, Ana no solo logró hacerse interesante para niños, sino que también pudo conocer sus intereses y actitudes. Así como sus conductas a actividades características. Esto lo hizo mediante, por ejemplo, cuestionamientos que el niño le hacía a Ana. Y Ana tenía la responsabilidad y la obligación casi de ella misma de responder a esos cuestionamientos. No para hacerse como que todo lo sabe, sino como para demostrar una ligera ventaja. En cuestión de que ella sabía un poco más para referirse a demostrar un poquito la superioridad. Bueno, el segundo paso de esto fue la preparación que fue cuando Ana Freud demostró que podía ser útil para el niño de muchas maneras. Por ejemplo, podía escribir a máquina sus cartas, provocar y anotar sus enseñaciones y hacer pequeños juguetes durante la sesión de terapia. En el proceso de registro de las enseñaciones, la analista también podía conocer algo acerca de la vida imaginativa del niño. Y también demostró ser útil cuando el niño hacía algo malo y Ana le demostró que podía ser útil si se lo contaba a ella primero. Por eso el niño, según le contaba primero a Ana, iba a recibir menor castigo al que si los papás se enteraban. Entonces, el niño vio que Ana podía ser como un intermediario entre sus acciones malas y así se fue ganando hasta la confianza. La fase de preparación es de larga duración y requiere de mucha paciencia hasta que el niño se comprometa por fin con el proceso terapéutico. Por lo mismo de la confianza que estábamos hablando hace ratito. Bueno, la tercera etapa del periodo preparatorio tuvo sus orígenes en otra vil maniobra diseñada para incrementar el creciente aprecio del niño por su análisis. Al final, el niño confiaba en Ana Freud para que se protegiera de los castigos por sus actos imprudentes, como lo mencionaba hace rato. Para ella se le contará a los papás y para que regresara el dinero robado antes de que le descubrieran. El resultado principal de esta etapa de preparación fue que Ana Freud no solo había vuelto interesante, útil y sabia, sino también poderosa. Una persona sin cuya ayuda no podría funcionar. Entonces, llegó el momento decisivo en que Ana podía por fin solicitar su total cooperación para descubrir sus secretos preciados y protegidos. Bueno, la fase preparatoria concluye cuando los niños han desarrollado el insight suficiente para reconocer la necesidad. Es decir, ayuda externa para sus dificultades. El análisis debe convertirse en el yo ideal del niño para que el tratamiento continúe y a la larga tenga éxito. Aunque, pues, también tiene sus contras. Bueno, la conclusión de esto. Ana Freud no destacó por ser especialmente rompedora. Creo que tengo el micrófono abierto. Más bien, todo lo contrario. Aceptó el grueso de las ideas de Sigmund Freud y las amplió en lo relativo al funcionamiento de ello. El yo y el superyo. Sin embargo, sus explicaciones sirvieron para darle un enfoque más pragmático y no tan oscuro al psicoanálisis. Que sus planteamientos clínicos y educativos sean realmente útiles o no es un tema totalmente distinto. Como ella lo mencionó al principio, su fin no era revolucionar las ideas de su papá, cambiarlas, ¿no? Sino como darle una explicación más extensa a cosas que para ella y para él habían quedado poco aclaradas. Pues, bueno, hasta aquí queda nuestra presentación. Yo creo que no sé si Ricardo tenga algo más que mencionar. Yo creo que yo ya... Ricardo, ¿tienes algo que agregar? No, ok, chicos. Me costó trabajo seguirlos, chicos. La verdad fue complicado el tema de los audios. Por eso la importancia de tener audífonos para no estar escuchando todo el ruido de fondo. El ruido es pesado para todos los que estamos intentando escucharlos y seguirlo. Si vamos leyendo y si estamos escuchando mucho ruido detrás, se vuelve muy complicado mantener el hilo. Pero, bueno, eso ahorita me gustaría quedarme con ustedes un poquito. Pero antes me gustaría escuchar al grupo. ¿Alguien tiene alguna duda? Marina, te doy micrófono. Listo, Marina. Te escuchamos. Marina, te doy micrófono. Te escuchamos. Insisto, Marina. Ok. ¿Alguien más, además de Marina, que tenga algún comentario, alguna pregunta para sus compañeros antes de dar por concluido este bloque? Les recuerdo que con esta exposición se daría por cerrado el bloque de Ana Freud y solo nos quedaríamos ya enfocados a la CAN en el bloque final. Pueden levantar la mano y les habilito micrófono. Lucía, ¿estás escribiendo? Te esperamos. Ok. Todo claro. Muy bien, chicos. Bueno, entonces damos por concluido. Chicos, en general, les reitero, por favor, estar al pendiente de notificaciones y foro general. Tengo la impresión que no se está revisando el foro general, que no se han leído relatorias de los compañeros previas, que no estamos al pendiente de correos. No es, obviamente no estoy hablando de todos, pero varios. Y dada la situación, me parece que es muy importante que estemos muy en contacto. Se los encargo muchísimo y yo quedo al pendiente vía correo, vía chat y en el foro, ¿vale? Les mando un abrazo virtual y que estén muy bien. Damos por concluida la sesión de hoy. El equipo que expone me espera, por favor. Gracias. 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 Gracias.